Voy a hacer este Prepárate, tenemos el 14 de mayo No te pierdas cada vez El viaje es para velar El festival de quienes amo Puros chiles que suena a volar Pura vista, puro cantando Nuestro campo de coros volados Es la copia feliz de los brazos Puros chiles que suena a volar De la fiesta, puro cantando Tipo y tan por el cielo Y la copia feliz de los brazos Puros chiles que suena a volar De la fiesta, puro cantando Tipo y tan por el cielo Tipo y tan por el cielo Y si no te pierdas cada vez Tipo y tan por el cielo 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 ¡Gracias! ¡Viva Chile!